¿Qué es la Lido Bar? ¿Qué es la Lido Bar? ¿Qué es la Lido Bar? La noche estuvimos por el local cuando ya se estaba cerrando, al menos para los clientes. Pero las funcionarias, en este caso, con mucha nostalgia, nos contaban un poco de lo que a ellas también les sucede con esta mudanza. Vayamos a las notas. Y un casco histórico, mucha añoranza, toda una historia. Y no sé, le vamos para adelante, ¿verdad? Empezando con el cambio, ¿verdad? Somos la nueva generación que hacemos un cambio. Sí, ¿verdad? Sí. Y esperamos que todos nuestros clientes se vayan, ¿verdad? Le vamos a esperar con la milanesa y la calidez de siempre y sabor y tradición de como hace 69 años. Sí, ¿verdad? Así mismo. ¿Hace cuánto años que trabajamos? Cuatro. Cuatro años. Cuatro años. Y es una autoescuela, Lido. Puedo ingresar como moza, pero después terminan siendo cajera. Desde todo aprendes, supervisión, todo. Un poco de añoranza y tal vez una alegría también. Porque estamos, bueno, la empresa está abriendo un nuevo desafío, un nuevo local que apuesta para el futuro, ¿verdad? Que son para los jóvenes el día de mañana. Ellos son los que van a quedar, pero un poco de nostalgia con los muchos años trabajados, muchos años compartidos con muchos clientes, amigos, compañeros que se quedaron ya atrás, tal vez con la jubilación, tal vez porque ya no regresan, ¿verdad? Por A o por B motivo. Pero lo más importante que lleven es la empresa que está apostando hacia la juventud, hacia el futuro. ¿Cuántos años desde que trabajamos acá? Treinta y dos años y medio. ¿Toda una vida? Toda una vida, por eso un poco de nostalgia. Pero todo un sentimiento encontrado por dejar este lugar, pero una alegría inmensa porque vamos a estar en otro local hermoso, grande y con la cordialidad de siempre que te vas a venir. No, solamente se cambia el local, ¿no? Después el resto todo se mantiene. No, solo todito. Nos vamos. La Cali es decir.